¡Hemos ingresado una denuncia penal contra el delito de abuso de autoridad, colusión y negociación incompatible! La denuncia penal es contra el alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, y el gerente del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, Carlos Delgado. Ambos son duramente cuestionados por convocar a licitación la tercerización del Servicio de Recojo de Basura del SEGAT, sin la aprobación del Pleno del Consejo Edil. Se entregaron documentos a la Fiscalía porque estamos en contra de esto. Esto es irregular lo que se está haciendo de una manera oscura. No hay nada claro acá. Se van a entregar supuestamente las compactadoras, ambientes inclusive, a esta supuesta empresa que ganaría la tercerización. Hemos ingresado un documento al OCE para hacer todas las observaciones de la forma irregular. El proceso de convocatoria que está colgado en OCE inició el 7 de abril y la presentación de propuestas está programado para el 12 de mayo, fecha en que también será otorgada la buena pro a la empresa que resulte ganadora, la misma que realizará un cobro millonario por el servicio. Están cobrando 12 millones, 12 millones al año. Si el SEGAT recaba 26, se va a quedar tan solamente con 14 para las áreas de barrido, áreas verdes, y esto va a generar que el SEGAT se declare insolvente y prácticamente haya despidos masivos. El tema sin duda ha generado zozobra y preocupación en los cientos de trabajadores del SEGAT. Gracias, porque el señor alcalde nunca tuvo un trato directo con nosotros, nunca nos trata como personas que somos. Queremos que el señor gerente dé a la cara, así como él dice, cuando vamos a la oficina, dice que el señor Elidio lo ha contratado para que solamente venga a liquidar gente. ¿Cuáles son sus expectativas o cuál es la intención del señor alcalde? Yo lo veo mal para los trabajadores, nosotros que llevamos el pan del día acá, nuestros hijos, nos parece mal. ¿Cuánto gana usted? Nosotros estamos con 8.50. De esta manera, Elidio Espinosa afronta otra grave denuncia en su contra. La justicia tiene la última palabra. Tenga por seguro que va a conocer la cárcel por los actos de corrosión que viene cometiendo en el SEGAT y en la municipalidad. ¡Estamos en la calle! ¡Oculpa de la carne! ¡Oculpa de la carne!